Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, Beret sacó un nuevo tema junto a Mr. Brain No sé cómo se pronuncia, no lo conozco, así que mil perdones de antemano Ya saben que lo voy a estar frenando a cada rato por el copyright, así que nada, comencemos Tremendo, 19 segundos y ya es tremendo man O sea, realmente es muy cierto lo que está diciendo A veces muchos creen que pedir ayuda es tan simple, es tan sencillo Pero muchas veces a uno le cuesta y no saben cuánto cuesta pedir ayuda Lo digo porque me ha pasado y me pasa Man, la voz que tiene, quedé en shock, impresionada, me encanta Esos son, es, es, esos, ay, me retrabó y no sé qué me pasa Es uno de esos temas que me siento totalmente identificada No, 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 las voces del fondo, el coro man, me encanta, qué gran colaboración post Te amamos, Beret, o sea, cada vez nos sorprende más y más con cada tema que va sacando Y Ryan, espero que se pronuncie así, sorprendida con la voz que tiene Wow Wow, wow, no me esperaba esa Realmente se complementan tan bien O sea, es muy bueno No, no, me encanta Tanto el video como la letra Eso estaba esperando que Ryan también cantara con el coro Al coro de niños encima, por favor, no, 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 no A mí este tema Superhéroes somos tú y yo, dos gotas que salvan al mundo Es que, a ver, realmente siempre cuando tu mundo se derrumba Siempre va a haber un superhéroe, ¿no? O también uno mismo puede ser el superhéroe de su propia vida Pero es como que siempre llega una persona que te toma de las manos Y te salva de ese abismo, ¿no? Wow No, no Les juro que amo el coro O sea, creo que es uno de esos temas que volvería a escuchar y no me cansaría Es flipante, literal Las voces No, no, no Se mandó un agudo ahí, ¿no, Beretto? Wow, Beretto Sorprendida No, no, encima, no Los violines se escuchan Y también se escuchó ahí como una parte como de lluvia Increíble, chicos No, no, no Es que, a ver, o sea El video El video es muy bueno Quiero ver cómo termina ¿Por qué llego a frenar el video? Copyright de miércoles Wow, wow Está, está, está volando Está flotando No No Se ha transformado en un ángel Ryan Wow Realmente No sé quién es Ryan, chicos Así que Mil Perdón Pero Qué voz flipante que tiene, tío O sea Junto con la voz de Beretto Y la voz de él Se complementaron muy bien Me ha encantado el video Me ha encantado la letra Me ha encantado todos los instrumentos que se han utilizado El coro, chicos El coro de niños Wow Fue Una bomba Fue maravilloso No tengo más nadie que decir, chicos O sea Increíble Nosotros nos volveremos a contar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutarlo bien Bye Y Y Y Y Y Y Y